Triana desde su orilla Le dio al río una tarde Mi bola ciego en el futuro De poder enamorarte De poder enamorarte Y te daré mi cintura Con ramitos de azar Y te daré mi cintura Con ramitos de azar Con ramitos de azar El río llorando adentro a Dios Que la gente sabe Que le triana el novio Y de ser tu y del amante Sevilla Miraba el río Mientras le dijo en un cante Mientras le dijo en un cante Eres mi espejo de espuma De lejos es mi bien y sangre Eres mi bien y sangre Y te daré mi locura Mi torre y mi rosada Mi torre y mi rosada Mi torre y mi rosada Y el río llorando adentro a Dios Que la gente sabe Que le triana el novio Y de ser tu y del amante Sevilla y triana junta Al río quisieron darle Al río quisieron darle Sevilla y triana junta Al río quisieron darle Un suspiro y una rosa Y un clave el color granate Y un clave el color granate Y de a mi les hicieron Un puente para asomarse Y de a mi les hicieron Un puente para asomarse Un puente para asomarse Y el río llorando adentro a Dios Que la gente sabe Que le triana el novio Y de ser tu y del amante El río al llegar a la noche Tampoco quiso callarse Tampoco quiso callarse El río al llegar a la noche Tampoco quiso callarse Y en sus rímenas brotaron Y los ojos con soleales Tampoco por soleales Sevilla tú eres muy guapa Triana tú eres muy grande Sevilla como una perla Triana como un diamante Triana como un diamante Y que se entere la gente De ti ahora en adelante Que de las dos soy el novio Y de las dos soy el amante